Atendiendo un pedido del juez que dictaminó la acción de protección sobre los fotorradares, el defensor del pueblo de Esmeraldas, Álex Estupiñán Gómez, recibió toda la información solicitada en torno al cumplimiento de dicha resolución de parte del director de la Agencia Municipal de Tránsito, Lenin Chicardiaga. Frente a los delegados de los medios de comunicación, Lenin Chicardiaga entregó los informes de sinestralidad, de haber dado de baja las sanciones impuestas, de la instalación de los modernos sistemas de semaforización, la colocación de la señalética horizontal y vertical, así como un reporte de tesorería sobre la devolución de los valores cobrados por multas por concepto de velocidad dentro de las ciudades de Esmeraldas. El día de hoy estamos entregándole a la Defensoría del Pueblo los documentos correspondientes al cumplimiento de la sentencia emitida por el juez. El día de hoy, como ustedes pueden constatar, hemos venido a hacer esta infección con la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de transparentar todo lo que se ha venido realizando, como es nuestra característica como municipio de Esmeralda, al frente con nuestra lideresa alcaldesa Lucía Sosa, como a ella le gustan hacer las cosas. Recibido esta información de los delegados de la municipalidad, entre ellos el vicealcalde, presidenta de la Comisión de Tránsito Municipal, director de la Agencia Municipal de Tránsito, de la Defensoría del Pueblo y de los accionantes de la Acción de Protección, constataron que los diferentes radares están apagados y que solo están funcionando las pantallas LED. Se ha evidenciado que los radares no se encuentran en funcionamiento, que en el momento no están sancionando, porque así lo dispuso la autoridad judicial y en base a esto la Defensoría del Pueblo emitirá su informe para de alguna manera pues dar los insumos, brindar un aporte al señor juez. Con la información proporcionada al Defensor del Pueblo, deberá elaborar un reporte al juez que la Municipalidad de Esmeraldas ha cumplido con la resolución, situación que deja mal parada a la prefecta provincial, que por entrometerse en temas netamente municipales, ha descuidado la atención al sector rural, donde debe estar trabajando, por lo que deberá atender la responsabilidad asumida el 14 de mayo del año 2019 y dejar trabajar a la alcaldesa en sus competencias dispuestas por la Constitución de la República del Ecuador. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.